Música Bienvenidas y bienvenidos a ECO. Vivimos en una Europa donde hay decenas de guaridas financieras y muy pocos refugios para humanos. El dinero que se esconde, ya bien sea por actividades criminales, evasión fiscal u ocultación personal, tiene donde huir masivamente en esta Europa. Y sin embargo los seres humanos que huyen de la guerra, que huyen del hambre o que huyen de las persecuciones no tienen acogida en esta Unión Europea. La Europa del capital es una Europa para el capital, no para las personas. Y hoy aquí en ECO hablamos de los paraísos fiscales o eso que hemos preferido denominar guaridas fiscales o mejor aún guaridas financieras, porque el paraíso del dinero es casi siempre un infierno para las grandes mayorías. Y hoy aquí en ECO nos queremos preguntar o queremos intentar ayudar a comprender cómo funcionan esas bases militares desde las que nos bombardean las finanzas, haciendo buena la expresión de George Soros diciendo o que decía que hay productos financieros que son armas de destrucción masiva. En este programa de hoy de ECO queremos preguntarnos acerca de ellos. Así que como siempre os vamos a dejar con un vídeo de jerga donde nuestros compañeros nos ponen sobre el camino de los temas que vamos a tratar y enseguida volvemos con unos invitados que nos van a permitir ir desgranando todos los temas que tenemos preparados para hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza ECO. Aviso. Las palabras claves son dos. No residente. El término sociedad offshore tiene dos acepciones. Una de ellas productiva, aquella que se refiere a la producción en alta mar, por ejemplo, de una plataforma petrolífera en aguas internacionales. Las empresas producen mar adentro, pero se registran y pagan sus impuestos en sus países de residencia en tierra firme. La segunda acepción es financiera y se refiere a la empresa que produce en tierra firme, pero se registra y paga impuestos donde no reside, mar adentro. Las finanzas falsean la realidad económica y le dan la vuelta. Para que nos entendamos, supongamos dos territorios, mar adentro, P, de Panamá, y tierra firme, E, de España. Las personas que viven en P y son residentes fiscales allí no viven en un paraíso fiscal. Las personas que no viven en P, pero son no residentes fiscales allí a través de sociedades opacas al país en el que viven, E, sí viven financieramente en P y ocultan allí la titularidad, la pasta y los beneficios. Los no residentes tienen una doble vida, la vida humana en E y una vida financiera en P. Así consiguen que sus rentas y riquezas que crecen en E se oculten y tributen en P. P, viven y residen, que no es lo mismo en E, pero declaran sus negocios sin ser vistos en P como no residentes. Es un juego de trileros cuyas consecuencias sufrimos la gran mayoría de los que creamos la riqueza en el mundo. Y no sé a vosotros, pero a mí se me ocurre una duda. Y es que, ¿por qué no se obliga a tributar donde se produce? Bueno, pues yo creo que la pregunta o la respuesta a esta pregunta la vamos a ir intentando responder con nuestros invitados, que pasamos inmediatamente a presentar. En primer lugar, tenemos hoy con nosotros a Liliana Pineda, abogada y participante del Tribunal Ciudadano de Justicia 15M. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros, Liliana. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos vosotros. Muy bien, también tenemos con nosotros a Fernando Díaz Villanueva, periodista económico, ahora mismo trabajando en Radio 4G. Bienvenido y muchas gracias. Muy buenas. Muy buenas. También tenemos a Víctor Morena, que es inspector de Hacienda. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Víctor. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues si queréis, os voy a lanzar esa primera pregunta. Bueno, una primera pregunta. Os dejamos un primer minuto. Si queréis, lo hacemos en sentido inverso a la presentación. Empezamos contigo, Víctor, para introducirnos al tema de las guaridas fiscales o de los paraisos fiscales como usualmente se los conoce. Víctor, un minuto de aproximación al tema. Bien, yo creo que es claro que la suficiencia del sistema tributario para financiar los servicios públicos y la garantía de su eficacia y equidad requiere reducir de forma significativa el fraude fiscal. El fraude fiscal está íntimamente e indisolublemente unido a la autorización de paraisos fiscales. Porque de poco vale elevar los tramos de la base imponible del impuesto a la renta para aplicar tipos más elevados a las rentas más altas, si luego quien obtiene esa renta las esconde en cuentas situadas en Suiza, en Andorra o en Belice. De poco vale recuperar el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones si luego se ostenta ese patrimonio a través de sociedades fiduciarias constituidas en Panamá, por ejemplo. O de poco vale elevar los tipos del impuesto sobre sociedades si luego los grupos multinacionales trasladan artificialmente los beneficios de donde realmente los obtienen a territorios de baja tributación. Podemos resumir, podemos decir que el fraude que se comete utilizando paraisos fiscales tiene dos manifestaciones principales. En primer lugar, la ocultación de riqueza que no se ha declarado en cuentas secretas y el traslado artificial de beneficios por las multinacionales a territorios de baja tributación. Perfecto. Víctor, pues una aproximación que nos pone encima de la mesa de la definición de paraísos. Fernando, tu turno. Bueno, si lo llamamos paraísos porque hay infiernos fiscales. Nosotros, por ejemplo, vivimos en uno. Vivimos en un país que es de los que tienen los impuestos no más altos de Europa, más altos del mundo entero. Esto no lo digo yo, lo dicen multitud de informes, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Foro Económico Mundial. Es decir, no es una invención mía aquí para provocar y tal. Es decir, que la gente evada capitales, entiendo, la gente que ha ganado, ha producido esos capitales de manera honrada, no los criminales. Entonces, lo que nos está diciendo es un síntoma de que algo funciona mal entre nosotros. Es decir, que nuestro país ha convertido, como ya he dicho, en un auténtico infierno fiscal. Los impuestos nunca son suficientes para el estado hipertrofiado, gigantesco y manilargo que tenemos y al final la gente lo termina sacando. Y esto no afecta solo a los ricos. Afecta también a la clase media, a la clase baja, que dedican la mitad del año a trabajar para el gobierno. Esta es la realidad. Es decir, una persona que gana en España 24.000 euros, pues brutos estoy hablando, le tiene que entregar el 52% al gobierno para que se lo gaste básicamente en coches oficiales y en burocracia. Porque en eso se va el dinero público. No nos engañemos, en eso se van los impuestos. La desventaja es que el asalariado no puede esconder su dinero en Gibraltar ni esconder su dinero en Andorra porque le agarran. Hay señores como estos que te agarran y te meten en la cárcel. En cambio, el que tiene mucho dinero sí puede permitirse utilizar todo tipo de vehículos y de instrumentos para ese dinero ponerlo a buen recaudo, de los que tiene la mano demasiado larga y colocarlo en Gibraltar, que está aquí al ladito, o en Panamá. Es decir, el problema es nuestro, no suyo. A mí me gustaría vivir en un paraíso, pero me ha tocado vivir en un infierno. Perfecto. Dicotomía puesta encima de la mesa. Liliana, tu primer minuto. Bueno, un poco a lo que dice, bueno, cada vez hay menos asalariados en este país, pero bueno, por no responder exactamente a lo que ha dicho el compañero de mesa, simplemente decir que vivimos en un mundo globalizado donde lo que más se ha globalizado es el saqueo. Ahora mismo los paraísos fiscales son verdaderos subideros de la riqueza mundial. Y aquí podríamos recordar lo que ya decíamos en las plazas del 15M que hoy conmemoramos, bueno, que en estos días conmemoramos, y era una reivindicación básica, que los ricos paguen lo que deben. Pero es que deben muchísimo, deben tanto que ya prácticamente, pues no lo podemos, son inabarcables esos capitales que están allí escondidos y ocultos. Y también decíamos, por ejemplo, lo injusto que era un país donde un indigente pagaba un impuesto por comprar un litro de vino o de leche, el mismo porcentaje que lo que pagaba botín o incluso menos por el mismo litro de agua o de leche. Entonces es increíble esa desproporción en donde los ricos que tienen muchísimo más y que deberían estar obligados de suyo a contribuir mucho más, pues pagan lo mínimo a través de toda esa regulación societaria que les beneficia y aparte con los paraísos fiscales que ya son el sumidero total de la economía y de los recursos del mundo. Muy bien, pues establecidas ya. Muchísimas gracias Liliana. Las posiciones, teníamos preparado un vídeo acerca de estos paraísos, cómo los definimos, cómo podemos verlos, las diferentes... Vamos a verlo enseguida porque yo creo que va a animar el debate trasladando preguntas a la mesa. Un país de verdad no es un islote deshabitado. Funciona con unos ingresos y unos gastos. Si disminuyen sus ingresos, hay que conseguir fondos o reducir los gastos. Mientras tanto, hay un montón de empresas, grandes fortunas y personas físicas que esconden sus fondos en paraísos fiscales. Cada euro que un contribuyente no paga porque va de su dinero a un paraíso fiscal es otro euro que un contribuyente honesto tiene que pagar o el Estado reducirá los gastos. Así aumenta la crisis, el desempleo y la pobreza. Los que invierten en paraísos fiscales no son gente exótica que aparca su dinero en una isla del Caribe. Son personas y empresas que se aprovechan de las infraestructuras de sus países sin pagar a cambio. Eliminar la opacidad de los paraísos fiscales. Grabar los movimientos de sus capitales. Y eliminar las ventajas de tener fondos en los paraísos fiscales son pasos necesarios para que nuestras grandes empresas y grandes fortunas paguen sus impuestos. Fernando, nos hablaban de lo que tú nos comentabas, ingresos, gastos, los ingresos los obtiene el Estado a través de los impuestos. Y de endeudarse. Y de endeudarse. Básicamente ahora de endeudarse. Tal vez porque se ha reducido esa capacidad impositiva. Todo lo que nos quita, además necesita todos los años pedir 50, 60, 70 mil millones por ahí a los inversores particulares. Que luego además les amenaza de vez en cuando con no pagarles y con no devolvérselo. El problema de los Estados es que han crecido, han entrado en metástasis. Los Estados occidentales, en concreto el español, de una manera alarmante. Todo lo que le eche siempre quiere más. Es como un gargantúa. Y hay un momento en el que no puedes endeudarte todo lo que quisieses por ellos. Ellos lo harían sin ningún tipo de medida. Tampoco disponen de la herramienta monetaria. Es decir, no pueden imprimir euros como Maduro imprime bolívares. Porque el euro no lo emiten ellos. Y lo único que les queda es apretarnos y estrujarnos y apretarnos las tuercas. De todas maneras, vuelvo al argumento del principio. Los paraísos fiscales sí tienen impuestos. Lo que pasa es que tienen menos impuestos y más bajos. Si queremos acabar con los paraísos fiscales, armonicémoslo, pero armonicémoslo a la baja, no a la alza. Aquí cuando nos hablan de que por qué no pone Gibraltar los impuestos a la altura de España. Pero por qué han hecho los gibraltareños. De verdad que no se han hecho malo. Los gibraltareños pagan seguridad social. Pagan un IRPF muy bajito, por cierto. Ahora no tienen IVA. A mí me encantaría vivir en un mundo sin IVA. Me encantaría vivir en un mundo en el que ahorro dinero y no viene uno y me lo quita. El impuesto sobre las rentas del capital en España es directamente confiscatorio. Le quitan a uno las ganas de ahorrar. El ahorro no olvidemos que es trabajo acumulado. Bien, los gibraltareños pagan impuestos, los Lichtensteiner pagan impuestos, los bahameños pagan impuestos. Pagan pocos. De verdad yo creo que lo progresista, sinceramente, es pedir que los impuestos sean pocos y bajos. Bueno, Zapatero decía bajar impuestos es de izquierdas, Fernando. Yo creo que debería ser, no sé si de izquierdas, pero si al menos progresista y genuinamente humanista es pagar pocos impuestos. Lo otro es, me fascina veros siempre alineados con el sheriff de Nottingham. Cuando deberíais alinearos con el pueblo, que es a fin de cuentas el que liquida todo este gasto. Al respecto me gustaría precisamente preguntarle a Víctor, ¿cuáles son las características de esas personas que van a esos paraísos? Es decir, de esas personas, de esas sociedades, ¿quiénes son aquellos que esconden sus fortunas financieras en esos paraísos? ¿Qué características, qué parte de la población, qué parte de las empresas? Tenemos un gráfico, creo que vamos a ir viendo acerca de eso, pero digamos, ¿qué beneficios reportan? Bueno, yo creo que podríamos plantearnos la contestación a esa pregunta en base a dos ideas. En primer lugar, que la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en este momento, las tres cuartas partes de esa recaudación recae sobre las rentas del trabajo de menos de 60.000 euros. A partir de ahí ya podemos ver que los déficits de recaudación del impuesto sobre la renta probablemente recae sobre las rentas del capital fundamentalmente. Si luego pensamos que son las unidades de banca privada de los grandes bancos las que realmente están gestionando y canalizando riquezas que escapan del control fiscal, a los paraísos fiscales, y ser cliente de una unidad de banca privada requiere tener un patrimonio en general de no menos de 600.000 euros para poder acceder a ese tipo de servicios que facilita las unidades de banca privada, pues nos podemos hacer una idea bastante clara del perfil de las personas que utilizan los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Y Ana, prácticamente todas las empresas de Libes35, que no son precisamente empresas que estén necesitadas de financiación, tienen sedes en paraísos fiscales, ¿no? Sí, y por eso mismo me resulta paradójico que un asalariado defienda los paraísos fiscales cuando es precisamente el que más contribuye a Hacienda. O sea, curiosamente, el grupo de asalariados son los que más contribuyen a Hacienda. Y las grandes empresas y las grandes fondos son las que menos, es más, las que roban. Porque, entre otras cosas, es esa mala gestión de las empresas públicas y de todo lo público que, precisamente, en connivencia con todos esos que roban, se llevan el dinero de las arcas públicas y lo colocan donde pueden. Yo he visto, o bueno, hemos tenido que participar en la denuncia RQR, por ejemplo, del canal de Isabel II y otras grandes empresas públicas que han utilizado los beneficios de esas grandes empresas para invertirlos en privatizaciones o allí donde, precisamente, no es el objeto de su labor. Entonces, ¿por qué? Pues porque son malos gestores y porque, entre otras cosas, actúan y trabajan en connivencia con esas grandes fortunas, precisamente para saquear lo público. Porque una manera de desprestigiar lo público es saqueándolo. Es la mejor manera. Tú robas lo público y dices que no funciona. Ese es el uno A de todo el liberalismo actual, que realmente no es ni liberalismo, es neocasiquismo, ¿no? Como diría nuestro amigo José Manuel Aredo, ¿no? Fernando, una preguntita. ¿Qué relación guarda estos paraísos fiscales, si es que guarda alguna, con el incremento de la desigualdad en los países, por ejemplo, como en España? ¿Tiene alguna, nos estaban diciendo a lo mejor, esa merma de capacidad recaudatoria, ¿tiene algo que ver o en tu análisis cabe esta relación, paraísos fiscales, desigualdad? A ver, desigualdad o aumento de la pobreza. Es que son dos cosas bien distintas. A mí la verdad es que que los seres humanos seamos desiguales, de renta, no me preocupa. Yo no soy envidioso, yo no tengo envidia a los ricos. Me alegro, de hecho, si alguien gana dinero mereciéndoselo, trabajando, o porque ha sido muy listo y ha hecho una operación inteligente. No tengo envidia. A mí la envidia no me mueve. A los liberales, generalmente, la envidia no nos mueve. Nos mueve la admiración por la gente que se lo merece. Ahora, la pobreza sí me preocupa, y me preocupa a mí como a todos los liberales. Lo que yo creo es que para acabar con la pobreza, o por lo menos disminuirla, subsidiarla no sirve absolutamente de nada. Es decir, la mejor manera de salir de la pobreza, y eso nos lo ha demostrado la historia económica del último siglo, es abrir los mercados y desregularlos. Es decir, los países que lo han hecho, un ejemplo clarísimo, es Corea del Sur, Taiwán, la propia España, que a partir de su desregulación y de su apertura al mercado mundial en el 59, es cuando se incorporó al primer mundo, automáticamente disminuyen las tasas de pobreza. Los bajos impuestos también contribuyen a que los países sean menos pobres. Los países más ricos del mundo son, no tan casualmente, los que tienen los impuestos más bajos. Los países en los que la renta per cápita, lo disponible por habitante, y los sueldos son más altos, es allá donde los impuestos son más bajos. De cualquier modo, si nosotros tenemos que competir en el mundo, y es el caso, lo suyo es competir con ventaja. Con ventaja para el que trabaja, con ventaja para el que produce, no con ventaja para el politicastro, ni para el burocrata. Que es lo que les estamos dando, entregándoles más de la mitad de nuestro salario de lo que producimos al año, para que ellos tengan ventaja, no se sabe muy bien para qué, para clientelizar a media sociedad. Entonces, si España tiene que competir, lo suyo es que compitan no con las manos atadas a la espalda y a la pata coja. Si tiene que competir con Gibraltar, que sea como Gibraltar, que vaya del lado de los buenos, de los que respetan a sus ciudadanos, no de los que los insultan todos los meses saqueándolos. Aquí el único saqueo que yo veo es el de la clase media, bueno, la clase alta y la clase baja. Aquí se saquea todo el que produce, para sacar dinero de un bolsillo y metérselo a otro, para financiar política y burocracia, que no es otra cosa, ya lo repito de nuevo, para lo que sirven los impuestos. Tenemos una entrevista exclusiva con Susan George, la prestigiosa politóloga y presidenta del Transnational Institute, y le hemos preguntado acerca de este funcionamiento de los mercados financieros. Ella tiene una larga trayectoria del estudio de este tipo de instituciones y de mercados financieros. Vamos a introducir este vídeo, vamos a ver qué nos comentaba Susan George, acerca del funcionamiento de estos mercados financieros. Los gobiernos tienen que saber quién no está pagando impuestos, o qué empresa hace las veces de un individuo u otra empresa con sede en Europa que debería estar pagando impuestos. Si los gobiernos no tienen acceso a la información sobre quién es el beneficiario final, no podrán cobrar los impuestos. No se puede hacer nada para cambiar el sistema en el que vivimos mientras sigan existiendo los paraísos fiscales. Esto es lo que nos decía al principio Víctor, y te traslado la pregunta. ¿Por qué existen estos paraísos? Es decir, si hay un consenso generalizado, o al menos a raíz de las publicaciones de los papeles de Panamá, que por cierto nos podrías explicar qué hay en esos papeles, ha habido un cierto consenso acerca de hacer algo con estos paraísos fiscales, pero esto es una patada hacia adelante que nunca parece que aterriza en el suelo. ¿Por qué no se ataja o por qué no se coge al toro por los cuernos? Aquí en Europa tenemos diversos paraísos fiscales. ¿Por qué en Europa no podemos hacer nada? ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de ello? Bueno, ya desde abril del 2009 se observan iniciativas que han sido bastante significativas y llamativas de la comunidad internacional para luchar contra los paraísos fiscales a raíz del estallido de la crisis. Cuando hay una disminución relevante de los recursos públicos, pues la comunidad internacional, el G20, la OCDE, se vuelve hacia qué pasa con los paraísos fiscales. Y en la reunión de Londres del G20, Gordon Brown dice la era del secreto bancario ha terminado y estamos dispuestos a aplicar sanciones contra los paraísos fiscales. Eso lo dice en el año 2009. Sin embargo, en el año 2016, perdón, en el año 2013, Gabriel Zutman ha calculado que desde que Gordon Brown dice que la era del secreto bancario ha terminado y que la comunidad internacional está dispuesta a aplicar sanciones contra los paraísos fiscales, pues resulta que la riqueza oculta en territorios offshore se ha incrementado en un 14%. ¿Qué ha pasado entonces desde el año 2009 hasta el 2013, hasta la actualidad? Pues efectivamente ha habido iniciativas que son positivas en el sentido de decir, bueno, pues los territorios que estaban en la lista de paraísos fiscales, en la medida en que se comprometen a aceptar el estándar de transparencia... ¿Había una lista internacional de paraísos fiscales? Había una lista de paraísos fiscales... Que la establece, que hay un marco internacional, entiendo. ...la OCDE, que eran básicamente los países que no facilitaban información contra la ascendencia tributaria sobre la riqueza situada en esos países al resto de los estados. Entonces, la comunidad internacional dice, a partir del año 2009, aquellos estados que suscriban 12 convenios en los que se comprometan a facilitar información contra la ascendencia tributaria, no pudiendo oponer ni el secreto bancario, ni el desconocimiento de la identidad de quiénes son los verdaderos accionistas de las sociedades constituidas en esas sociedades, pues saldrán de la lista de los paraísos fiscales. En ese periodo de tiempo, todos los estados que estaban en la lista de paraísos fiscales se comprometieron, suscribieron 12 acuerdos, aceptando ese estándar de transparencia. Sin embargo, lo que está claro es que, en la medida en que no ha habido una supervisión razonable y suficiente del cumplimiento de esos compromisos, y no se han aplicado sanciones a quienes han incumplido esos compromisos, pues es evidente que esos territorios han salido gratis, prácticamente gratis, de la lista de paraísos fiscales, porque la riqueza oculta ahí se ha incrementado durante este periodo de tiempo. Liliana, estabas levantando los brazos, no sé si asintiendo o... Sí, bueno, es que curiosamente con esto de la terminología se intentan suavizar la importancia y la garra que tienen las cosas, pues ya no se habla de paraísos fiscales, sino justamente a partir de ese cambio, en el 2009, se hablaba de jurisdicción de no cooperantes, una cosa que intenta ocultar que son realmente paraísos fiscales. De la misma manera que ya no se habla de imputados, sino de investigados, para que no se pueda decir que fulano esté imputado. No, no, es que están investigados. Y entonces así se baja un poco el nivel. Pero lo cierto es que son, paraísos fiscales, en el sentido de que están no solamente protegidos, desregulados, todo eso que me has dicho, sino que incluso es que todas esas grandes fortunas están subvencionadas. Si no es a los pobres a los que se subvencionan, a los que se subvencionan, es a los ricos R y QR todos los días, a los banqueros, a las grandes fortunas, constantemente en el momento en que tú les bajas los tipos impositivos, les estás subvencionando, porque no se los bajas al resto de la población, se los bajas a ellos. Cada vez que tú les estás dictando una amnistía fiscal, quienes se benefician son los ricos. La gente pobre, la gente que tiene que pagar el litro de leche, como decía, esos no se benefician absolutamente nada de ninguna rebaja fiscal. Los asalariados menos, los asalariados cada vez pagan más y curiosamente están alineados con estos que cada vez pagan menos. Es que es increíble, es paradójico, es como una especie de irracional comportamiento de los más débiles, ¿no? Fernando, te estaba viendo... No, están alineados. Bueno, yo es que creo que es los que producimos y el Estado que se lo come, ya está, y no hay más. Es decir, es nosotros frente a la burocracia. Punto. Pero, ¿qué burocracia? La burocracia en general. Son los altos cargos. En España tenemos 30 millones. Es que, claro, hablar de la burocracia cuando realmente no es burocracia como tal. O sea, es que no es el señor de la ventanilla que te recibe el formulario. Realmente es el alto cargo. A ver, una poca burocracia es necesaria como unos pocos impuestos son necesarios para los servicios comunes. Eso está claro. Siempre vas a necesitar una calle por la que circular o que se encienda la luz en la calle por la noche, que hay alguien que la limpie, etcétera. Una pequeña carga fiscal es necesaria, pero cuando digo pequeña, es pequeña. Es la que existe, por ejemplo, en Andorra. O incluso, en algunos casos, me parece excesiva allí. Para lo que realmente le pedimos al gobierno y es que estén las calles iluminadas, sean seguras y estén limpias, el individuo libre no le pide más. El resto se lo procura por él mismo, mediante trabajo y esfuerzo. No quiere vivir a costa de otros, sin el consentimiento de otros. No necesita más y eso cuesta muy poquito dinero. Si aquí nos limitásemos, si el Estado se limitase a darnos esas tres cosas, luz en las calles, calles seguras y calles limpias, con eso y que cada uno nos proveyésemos... Y que nos dé de comer. Que nos venga un funcionario por la mañana y nos dé con una cucharita el yogur. Y apuestos, oye, ya todo. Es que fíjate. Fernando, y una pregunta. Que el Estado nos lo tiene que dar todo. ¿Cabe la posibilidad de pensar en un funcionamiento capitalista sin permisos fiscales? ¿O es inherente? No haría falta. De hecho, lo que está en crisis no son los paradisos fiscales, no es la fábrica de riqueza. La humanidad, afortunadamente, cada año produce más, es más rica, más próspera y más libre. Y esto, todas las estadísticas coinciden. Vivimos más años que hace un siglo, somos más, muchos más que hace un siglo, muchísimos más, afortunadamente. Somos más ricos, tenemos acceso a más bienes y más servicios que hace un siglo. Lo que está en crisis no es eso, la fábrica de riqueza sigue. Hoy vivimos mejor que hace 15 años y bastante mejor que hace 50. Lo que está en crisis es el Estado hiperfiscal. Eso es lo que es. Está en crisis terminada, además, que en concreto cristaliza en los países europeos. Un Estado que ha consagrado el derecho, el falso derecho, de que una parte de la población puede vivir a costa de la otra parte. Bien, cuando la parte que vive a costa de la otra es pequeña, eso es sostenible, como lo del esquema de pensiones piramidal, que es un fraude, pero bueno, mientras haya pocos pensionados, pues se puede mantener, el problema es cuando se invierte. Cuando llega un momento en que cruza el umbral de que vive más gente de los impuestos que los que pagan, el resultado es el que tenemos ante nosotros, ante nuestras narices. Y es que necesitamos dedicar, ahora es el 52%, ¿cuánto será dentro de 10 años? El 70%. Llegará un momento en que directamente trabajemos para el gobierno. Y eso tiene que romperse por algún lado. Entiendo entonces que en un funcionamiento perfecto no harían falta los paraísos, porque tampoco haría falta... No haría falta esa competencia fiscal. Hemos preguntado esta precisa pregunta, Susan George, acerca de cómo, si es posible imaginarse ese capitalismo sin los paraísos, o si son inherentes a este funcionamiento capitalista, por lo menos del estadio actual. Vamos a ver qué nos decía Susan George, enseguida volvemos. La pregunta que debemos hacernos es política. No se trata de una pregunta técnica sobre el funcionamiento. La cuestión es pagar legalmente los impuestos donde uno tiene que pagarlos. Los paraísos fiscales no existirían si no hubiera una demanda. Y, ¿de dónde procede esta demanda? Procede de los ricos, del 1% o del 1% del 1% del 1%. Y procede de multinacionales que utilizan cualquier oportunidad que encuentran para pagar menos, para reducir sus costes. Por eso, es responsabilidad de los gobiernos cambiar las cosas, hacer que eso ya no sea posible. Los ciudadanos tenemos un domicilio fijo y no podemos hacer otra cosa que pagar nuestros impuestos. Toda empresa y país debería estar en la misma situación. Toda persona rica que ahora se sirve de los mejores abogados y de los mejores bancos para esconder su dinero debería pagar sus impuestos igual que todos los demás. Son ciudadanos también y no hay ninguna razón por la que deberían poder escapar. Se trata de una cuestión criminal, una cuestión política. No se trata de una cuestión de técnica o tecnología. Bueno, pues yo quería trasladar a la mesa, hemos hablado de los paraísos fiscales y de la culpabilidad que tienen estos, digamos, personas que van ahí a ocultar su fortuna. Me gustaría saber, Víctor, acerca de esos otros actores de los que no estamos hablando y que ha nombrado, que ha nombrado Susan George. ¿Nos puedes comentar algo acerca de esos abogados, de esos bufetes, de esas personas que facilitan y que al fin y al cabo yo no sé si tendrían o si podrían considerarse como si es realmente un delito como colaboradores de facilitación o algo por el estilo? Bueno, la experiencia nos dice que la banca no ha renunciado a gestionar y rentabilizar los recursos que no han pagado impuestos. Si pensamos o estamos de acuerdo que el nivel de economía sumergida pues se puede situar en una horquilla del 20 al 23% del PIB. Esto genera unos recursos financieros que han escapado al control fiscal y desde siempre los bancos han ofrecido refugio a esos fondos que han escapado al control fiscal. Desde la época cuando existía el secreto bancario, en el año 77 se levanta el secreto bancario y los bancos pues no se resignan a no tener un sitio donde los clientes puedan esconder el dinero que no han declarado fiscalmente y así llegan a competir con el Estado con los pagadores del tesoro los activos financieros con retención de origen y crean las llamadas los seguros de prima única y las cesiones de crédito que eran los primeros activos financieros que comercializaron entre sus clientes como productos opacos donde podían esconder su dinero sin temor a que la cena pública se enterase de que tenían ese dinero en los bancos. Un poco más adelante los bancos empiezan a constituir sus filiales en parísos fiscales y ya sofistican y refinan los mecanismos y los procedimientos para poder canalizar el dinero que no ha pagado impuestos de sus clientes y lo sitúan en sus filiales en parísos fiscales. Todo ello se hace con también de acuerdo con la experiencia vivida en estos últimos años pues con la cooperación de despachos de asesoría fiscal quizás el último caso es el de hace 15 días un despacho de una inspectora de acción de excedente bastante conocido que ha facilitado a dos artistas también muy conocidos pues estructuras conectadas con parísos fiscales para no pagar los impuestos debidos de esta forma si las potas giratorias que parece que en algún momento habría que terminar con ellas desde esa perspectiva pues yo creo que está claro que son agentes fundamentales y centrales en la existencia y subsistencia del fraude que ha realizado por parísos fiscales la actividad de la banca y despachos de asesoría fiscal muy significativos. Te he trasladado la pregunta Lidiana acerca de esos despachos acerca de esos facilitadores de esos cómplices entre comillas o entre paréntesis o entre interrogaciones. No, yo utilizaría ese término del teatro que me gusta mucho que son actantes ¿no? Realmente todos actúan en esta ya no se les puede llamar autores porque entonces estaríamos rozando el derecho penal pero sí, son actantes o sea, todos de alguna manera asumen un papel un papel y casi que lo protagonizan o sea, en cada en cada una de sus fases los abogados desde luego los grandes despachos han sido los grandes actantes de toda esa operación de lavado ocultación fraude fiscal blanqueo de capitales desde luego no se puede entender los últimos años no solamente de la economía española porque no es exclusivamente en España donde ha pasado eso sino de la economía global y sobre todo las grandes cities ¿no? la city del hombre la de Nueva York si no existieran estos grandes despachos desde luego lo que toca a mi profesión pues mira, toca se conocen cuáles son las fórmulas para poder asesorar en este sentido pero están los abogados están los notarios están los registradores están los tasadores están todos aquellos operadores que de alguna manera participan están obviamente todos los que hacen tasación por ejemplo de riesgos el riesgo es uno de los de los grandes fenómenos que ahora mismo concentran todo lo que es esos sumideros de capital ahora probablemente no sea ni el capital mismo digamos aquel nicho hacia donde se van las inversiones sino sea precisamente los riesgos porque vivimos en tiempos de incertidumbre todos vivimos en tiempos de incertidumbre no es que estemos mejor o peor es que cada vez es mayor la incertidumbre en la que vivimos globalmente y obviamente los que controlan los capitales y los riesgos y los riesgos del capital lo controlan todo y ahí están los bancos los banqueros sobre todo los gestores porque hay una cosa que hay que decir por ejemplo en la querella que interpuso el tribunal ciudadano de justicia es que los banqueros robaron a los bancos los bancos fueron los estafados o sea los cientos de accionistas cientos de miles de accionistas que compraron sus pequeñas acciones a los bancos las personas que depositaron sus dineros en ellos fueron estafados por una pequeña minoría es que cuando hablamos de quien vive de quien la pequeña minoría de gestores de altos cargos de políticos desde luego corruptos y todos estos intermediarios y operadores profesionales los que han estafado a la gente al 99% de la población Fernando a ver en España hace 100 años para empezar un negocio lo que necesitaba era un contable que fuese lo más listo posible y la bendición del párroco con eso te bastaba y a partir de ahí echarle muchas horas hoy antes de empezar un negocio lo que necesitas es un abogado en una mano y un asesor fiscal en la otra para enfrentar la maraña normativa que te vas a ir encontrando por el camino y la asfixia fiscal lo cierto es que los empresarios desde el más pequeño hasta el más grande lo que buscan con su empresa es ganar dinero y eso no tiene nada de malo cualquiera que se monta una empresa lo que busca es ganar dinero simple tiene de hecho es muy bueno gracias al ánimo de lucro la humanidad ha ido avanzando hacia lugares mejores entonces cada vez que llega el gobierno y te quita le quita un empresario desde el que tiene un kiosco de pipas aquí en la Gran Vía hasta el que se ha montado pues qué sé yo una central térmica de carbón y produce electricidad cualquier empresa la que sea cada euro cada céntimo que se lleva al gobierno es un céntimo un euro que detrás de los beneficios del empresario que normalmente empleará en contratar nuevos empleados emprender nuevos proyectos de negocio en ampliar la empresa o expandirla eso es lo que suelen hacer los empresarios no se lo llevan a Panamá y se lo gastan en señoritas de moral distraída ni nada por el estilo a pesar de la mala fama que se les carga el mundo que nos rodea es un mundo que han inventado durante siglos los empresarios gente que se echó para adelante entonces el coste social que tienen que tiene la hiperfiscalía es altísimo y muchas veces no nos damos cuenta la cantidad el coste de oportunidad de los altos impuestos la cantidad de proyectos que se quedan por hacer cada día en España porque se tiene que ir al gobierno lo que comentaba aquí el inspector fiscal de que hay mucha economía sumergida la hay pero simplemente porque no puede emerger porque si tú te dedicas por ejemplo a dar clases de inglés por las tardes en tu barrio es tal la cuota de autónomos que si has ganado 300 o 400 euros realmente trabajas para Cristóbal Montoro das clases para Cristóbal Montoro entonces no te compensas una economía que siempre va a permanecer sumergida es una economía que se contabiliza pero no se debería contabilizar si queremos que los profesores de inglés a tiempo parcial por las tardes en su barrio declaren esos ingresos bajen la cuota de autónomos a 20 euros y no la pongan a 350 es decir al final la hiperfiscalidad explica parte de nuestras miserias no todas pero una parte considerable lo que sigo sin entender de verdad en serio porque los del 15M os ponéis del lado del que saquea y no del que pone unos ponen más y otros ponemos menos pero todo es en la medida de nuestras posibilidades y el que puede escapar se escapa la pena es que si nada más se pueden escapar los que ganan mucho pero es que esta idea de meter a todos en el mismo saco a todos los empresarios en el mismo saco y a todos los asalariados en el mismo saco es que vamos a ver están los altos cargos que ganan supercapitales y están los grandes empresarios y las grandes entidades financieras o sea yo no tengo nada contra ese empresario yo soy autónoma ¿cómo voy a ir contra mí misma? o contra un asalariado pues de ninguna manera ahora yo lo que quiero perseguir y es lo que hacemos desde las asambleas del 15M o hemos hecho durante 5 años es justamente señalar aquellos altos cargos aquellos políticos responsables y gestores de la corrupción que ha habido en los últimos años que han permitido que los banqueros y las grandes corporaciones financieras se llevasen el dinero pero no el pequeño empresario hombre no el de la tienda pero por supuesto por favor no vamos a meter a todo y a simplificar de esta manera una cosa son las grandes corporaciones y otra cosa el tendero a ese con ese ¿quién se va a meter? ¿cómo nos vamos a meter con los autónomos? por supuesto que no Víctor te quería preguntar una cuestión porque normalmente y por supuesto puedes responder pero ya que te tenemos aprovechemos que nos aclares un par de conceptos porque hablamos de paraísos y hablamos de Panamá hablamos de New Jersey y hablamos de parece que lugares muy lejanos pero lo decíamos en la introducción aquí en Europa en el paseo de la castellana se puede acceder a ese tipo de ilegalidades ¿en Europa hay paraísos fiscales? ¿se puede decir eso como tal o no? a ver lo que es la estructura infernal de los partidos fiscales en palabras de Zuckman es una estructura que está integrada por un núcleo central que es la banca suiza con sus filiales en Singapur fundamentalmente sociedades en este momento de tipo pantalla que se utilizan para esconder quiénes son los titulares de las cuentas abiertas en la banca suiza son las sociedades y los tracts que han sustituido las antiguas cuentas numeradas ahora con la normativa de prevención de bloques de capitales una cuenta numerada sería impensable entonces los bancos suizos han recurrido pues a las sociedades de Panamá o las sociedades de Belice y la tercera pata de la estructura infernal de los países fiscales son las inversiones que se canalizan con el dinero que se canaliza por las cuentas suizas hacia los fondos de inversión constituidos fundamentalmente en Luxemburgo en Irlanda y en las Islas Caimán esa es la estructura en palabras de Zuckman infernal de los países fiscales ¿cómo se llega a esa estructura? ¿cómo se puede el dinero que no ha pagado impuestos aquí en España el dinero que las ventas negras de los empresarios aquí en España ¿cómo se canalizan hacia una cuenta en Suiza a nombre de una sociedad panameña que se invierte en un fondo o en un SPV en Irlanda? pues ya lo hemos comentado antes con la connivencia pues de la Unión de Banco Suiza o del Credit Suisse que actúan también en España que han sido sancionados penalmente en Estados Unidos con miles de millones de euros por desarrollar esas conductas o el BBV ha sido sancionado en Estados Unidos con una multa de 8 millones de dólares hace 4 meses por vender cuentas secretas de su filial en Suiza en Estados Unidos ¿si lo ha hecho en Estados Unidos o no lo ha hecho en España? no lo sé es una pregunta que tenemos ahí en cualquier caso ese es un poco el mecanismo desde luego el dinero negro se ha generado en España en los países de Europa en Estados Unidos en Australia y ese dinero termina en ese esquema infernal con la colaboración de la banca ese es el esquema fundamental pues yo creo que hemos establecido no sé te he cortado bueno rápidamente yo con el tratamiento de nuestro compañero de mesa que es muy sugestivo y siempre estimula mucho intelectualmente porque yo es que me muevo en parámetros constitucionales las leyes se pueden cambiar entonces es decir uno puede criticar para ser tanto un ley acatándola yo la acato y pago hasta el último euro de mis impuestos tengo los 15 puntos del carnet ni una multa de tráfico me resulta estimulante su discurso en la medida en que vuelvo a insistir yo me muevo en parámetros constitucionales en el artículo 31 de la constitución donde se dice que todos contribuirán de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio eso lo dice la constitución y además esos recursos tributarios sirven para financiar al estado social de derecho yo me muevo en esos parámetros cuando nos movemos en discursos que yo diría que son te voy a decir antisistema el discurso liberal es un discurso antisistema me resulta más incómodo ahí me muevo peor ya tengo que hablar en términos de ideología bueno si queremos hablar de ideología podemos hablar y yo resumiría esta ideología antisistema en una frase ya clásica en la que se dice que los pobres el mejor africante para un pobre para salir de la pobreza es su propia pobreza ese es el resumen de la idea liberal yo desde luego no la comparto yo creo que el sistema debe ser más humano debe facilitar a los niños la igualdad de oportunidades y para que haya una igualdad de oportunidades para que un niño que nace en Vallecas y un niño que nace en Mirasierra tenga los mismos derechos las mismas posibilidades de tener éxito en la vida pues necesita que haya una sanidad que haya una educación y que sus padres tengan una asistencia cuando se ponen enfermos desde esa perspectiva entiendo que el sistema tributario contribuye a garantizar el principio de igualdad de oportunidades y que no sea la pobreza el estímulo de los pobres para salir de ella Muy bien pues yo creo que ya tenemos todos los elementos encima de la mesa para establecer cada uno desde vuestra posición algunas de las vías de solución a este problema desde las diferentes perspectivas que nos habéis comentado qué tipo de soluciones se pueden implementar nos decía Susan George que la vamos a escuchar inmediatamente antes de que pasemos a este a este primer bueno a este nuevo a este nuevo bloque nos decía qué podemos hacer si son cuestiones técnicas qué tipo de medidas se pueden tomar por parte de los países para atajar este problema vamos a ver la perspectiva desde la que nos hablaba Susan y enseguida volvemos para continuar este estimulante debate Todos los países europeos pueden en primer lugar exigir que sus propias empresas registren sus beneficios en lugares en el que los obtienen por ejemplo si vemos que los beneficios de una empresa se obtuvieron en las Islas Caimán pero los ingresos declarados están muy por encima de las capacidades de las Islas Caimán nos damos cuenta enseguida de esta discrepancia y de que se han utilizado las Islas Caimán como paraíso fiscal lo que necesitamos es lo que se conoce como contabilidad país por país según este sistema cada empresa tiene la obligación de documentar detalladamente en qué países se está activa e indicar cuáles fueron sus ingresos su facturación o ventas cuántos empleados han sido contratados o están trabajando para ella cuántos impuestos se han pagado en ese país de esta forma se puede calcular cuánto debe la empresa matriz en por ejemplo Francia o España a menos que consigamos hacer realidad la contabilidad país por país cosa que podemos exigir un país podría decir por ejemplo me abstengo de hacer negocios con aquellos que se nieguen a realizar una contabilidad país por país sería un gesto radical pero necesario que considero que Europa debería estar apoyando bueno pues Susan George nos ponía encima de la mesa algunos elementos de solución algunas medidas que se pueden llevar a cabo prácticamente sin ningún esfuerzo Liliana propuestas de solución vías para caminar desde tu perspectiva entiendo que hacia la erradicación de los paraísos yo ahora en las circunstancias en que nos vemos yo creo que ahora la apuesta es por la globalización pero de los controles efectivamente de esas sanciones de las que hablaba en algún momento Víctor y de una una toma de digamos de poder por parte de los propios pueblos controlar sus recursos y tomar un mayor protagonismo en la gestión de todos ellos por lo tanto pues obviamente coincido con Susan George coincido profundamente con la campaña por un ITF por un impuesto a las transacciones financieras que se está proponiendo por ATAC me parece fundamental aprobado en la Unión Europea entre 11 países ya está aprobado eso hay que ponerlo en práctica o sea todo lo que se aprueba eso pasa como con las resoluciones de la ONU cuando condenan a Israel o no sé qué claro de que no sirven 20 o 30 resoluciones condenando si luego no hay el poder sancionador para hacerlas cumplir entonces lo que hay es que conseguir que efectivamente los gobiernos digamos retomen el poder de sus representados para ejercer ese poder ese poder de hacer cumplir pues todas esas resoluciones acuerdos etcétera y en vez de tratados para tratar de exonerar y vaciar aún más las arcas públicas en favor de todas esas corporaciones como el TTIP el CITA el CETA y todo lo demás pues hiciéramos verdaderamente tratados que consolidaran un poder globalizado pero de la gente con capacidad precisamente para sancionar y para participar y controlar en la gestión de esos recursos públicos y de esa imposición de normas fiscales que sean lo más justas y lo que garanticen precisamente esa igualdad Fernando estás confundiendo la gente con los políticos no es lo mismo exactamente es decir los políticos son una cosa tienen sus intereses y sus incentivos entre ellos que mantener al MOLOC estatal lo más grande posible y lo mejor financiado posible y la gente va por otro lado especialmente la gente que vive su trabajo que no vive a costa del trabajo de los demás porque ahí es donde está la línea divisoria y lo vuelvo a insistir los impuestos son necesarios en tanto en cuanto nuestro estado gasta demasiado si no no harían falta impuestos tan altos es decir si el estado español en lugar de pulirse discrecionalmente la mitad de la riqueza nacional que es que ya que se dice pronto es que ni la antigua Roma es que ni Dioclecia no gastaba tanto ni los tiranos de la antigüedad saqueaban y exprimían tanto a sus súbditos si no gastase tanto si el estado gastase el 10% del PIB los impuestos no serían tan graves tan altos no serían tan opresivos y nadie se valdría de instrumentos raros a través de los bancos para llevarse a otro lado o sea quedaría aquí es decir el problema está caray en lugar de señalar a la luna estáis os habéis quedado mirando el dedo es decir el problema principal que tiene nuestro país como el que tiene Francia como el que tienen todos los países hiperfiscales de Europa es que los estados han crecido mucho y al final no hay para todos y pensáis que y pensáis que dándole la vuelta a la gente y sacudiéndola para que le caigan las últimas monedas pues ya con eso habrá para un poco más pero si da igual si los impuestos los subiésemos la recaudación subiese un 10% el estado se la gastaría y pediría un poquito más la historia de la fiscalidad en España es la historia de cómo cada vez se recauda más y se gasta más se recauda más y se gasta más es un tragaldabas y si no lo hemos entendido hasta ahora es que no vamos a entender nada ¿a qué esperáis? ¿a que nos tengan ya trabajando como en como en como los antiguos esclavos del faraón que nos lleve a trabajar para ellos? ¿de verdad queréis eso? no pregunto ¿queréis que queréis que seamos literalmente esclavos del gobierno? es que somos esclavos ahora mismo no del gobierno ojalá fuera algo medianamente regulado no somos esclavos de las corporaciones financieras somos esclavos de todo tipo de corporaciones y de personalidad jurídica que ahora mismo nos saquean precisamente a través no solamente de los impuestos sino todo tipo de operaciones a partir de las cuales extraen nuestros recursos a mí el Santander no me ha quitado nada de hecho ni siquiera comisiones porque no soy cliente suyo porque cada vez que subvencionan a bancos privados como el Santander entre ellos y se subvencionan se apoyan se ayudan reciben reciben cantidades de ayudas del Banco Central Europeo y esas ayudas provienen de los impuestos ¿cómo ayudas? pero el Banco Central Europeo no ayuda a ningún banco claro la mayoría de los bancos y sobre todo los grandes bancos para poder reflotarlos después de la crisis financiera han tenido que recibir de esas ayudas digamos que se han ocultado porque es recibir dinero digamos con valor cero de interés para poder colocarlo luego con altos intereses son ayudas públicas os corto el interesante debate solo para para Víctor estaba pidiendo la palabra y además tenemos que dar paso a un vídeo así que Víctor te cedo la palabra estabas negando en ocasiones y asintiendo en otras no sé con cuál vas a empezar de forma de forma muy rápida yo simplemente diría de cara de nuevo a este debate estimulante debate sobre el nivel de gasto y el nivel de ingreso que el nivel de gasto público en España está por debajo de la media de la Unión Europea el nivel de ingreso también la presión fiscal es inferior a la media de la Unión Europea en cuanto a si el Estado gasta mucho o no bueno yo pondría un ejemplo que a lo mejor los ejemplos próximos son muy ilustrativos mi madre se ha roto la cadera hace tres meses la han atendido la Fundación Jiménez Díaz y he tenido la oportunidad de ver cómo funciona el servicio de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz el esfuerzo el derroche de dedicación de los médicos jóvenes que estaban en el servicio de urgencias atendiendo una cola absolutamente increíble de las personas que estaban solicitando ayuda urgente realmente me llevó a la conclusión de que yo tenía que salir corriendo a la oficina a seguir recadando impuestos porque hacía falta más médicos y más recursos para poder atender a las personas que estaban sufriendo en aquellos pasillos y el esfuerzo de aquellos médicos era un esfuerzo realmente de auténticos héroes héroes desde esa perspectiva yo creo que es muy útil el trabajo que estamos desarrollando para conseguir que las multinacionales paguen impuestos donde tienen que pagarlos para que Apple cuando está aquí pague lo que tiene que pagar y no lo pague en Irlanda porque lo tiene que pagar en función de las ventas lo tiene que pagar en función de los gastos de personal que tiene en un determinado país y los tiene que pagar en función del capital productivo el capital fijo que tiene en un determinado país y no en función de los intangibles que se trasladan artificialmente a territorios como Irlanda y que a través de la manipulación de los precios de transferencia al final se llevan los impuestos de donde los beneficios de donde realmente los obtienen de una forma absolutamente artificiosa a territorios donde no lo pagan y ahí tenemos a los médicos que han necesitado los recursos muy bien bueno una cosita yo el otro día bueno el otro día este invierno llevé a mi hijo pequeño porque se puso malo yo voy al seguro me cuesta un dineral claro yo soy obrero yo he venido en una vespa no tenéis una idea de los liderales bastante estereotipada y llevé a mi hijo al clínico y la atención excepcional unos profesionales como la copa un pino pero claro cuando salía de allí dije pero si es que le dedico a la seguridad social casi 200 días de trabajo es normal que el servicio sea bueno de lo contrario sí que era para enfadarse seriamente ahora bien que los impuestos suban no significa que se recaude más pueden bajar y recaudarse mucho más es la famosa curva de lafer eso es así es decir en España lo observamos a principios de la década pasada como se bajaban los impuestos y se recaudaba más dinero por lo tanto si lo que le preocupa y lo entiendo que le preocupa a mi inspector fiscal recaudar quizá bajando los impuestos la gente pague más o se cree más empleo entonces haya más contribuyentes es que hasta creo que bajar impuestos es bueno para para ellos traslademos la pregunta rápidamente por favor porque nos vamos quedando sin tiempo a lo mejor lo alargamos sabía que no sé hablar de la curva de lafer sabía que íbamos a hablar de la curva de lafer y me la he repasado y entonces he visto los estudios que hay sobre la curva de lafer y en cuanto decidnos que es la curva de lafer rápidamente la curva de lafer es una curva en la que se señala en qué medida aumenta la recaudación impositiva a medida que aumentan los tipos impositivos hasta un punto en el que bajando los tipos impositivos resulta que aumenta la recaudación fiscal entonces decía nuestro compañero de mesa que España estaba en un punto óptimo de recaudación de tal forma que bajando los impuestos se incrementaba la recaudación fiscal bueno John Calbright dice que la curva de lafer es una curva sin evidencia empírica que la escribió un día tomándose un whisky en un bar de Nueva York en un clines en una servilleta en una curva tanto alzado donde realmente plasmó su ideología sobre los efectos de la bajada en una cena una comida sacó una servilleta un kleenex y pintó a mano alzada lo que era la evolución de esa curva y ese punto óptimo a partir del cual mágico a partir del cual bajando los tipos impositivos se incrementaba la recaudación fiscal eso lo hizo Reagan en los 10 años siguientes y desde luego se cayó la recaudación se incrementó el déficit y la pobreza desde luego se disparó rápidamente Liliana y luego Fernando eso me recuerda aquellas tablas de Excel que en una época en que supuestamente el crecimiento y la crisis provenían de otras causas que no era precisamente la mala gestión ni el fraude ni la corrupción pero bueno y que al final se descubrió que todo era una falsedad pero lo que sí quería decir es que realmente ahora mismo digamos los impuestos que pagamos es que estamos pagando siempre los mismos o sea realmente justamente son los asalariados fundamentalmente y las personas también las personas indigentes que van con la calle que cada vez que comen un pollo un hecho pagan el impuesto del IVA somos los que realmente estamos pagando impuestos y yo sí querría que ese pequeño porcentaje de ricos de directores de las grandes corporaciones financieras pues pagasen lo que deben es fundamentalmente eso lo que estamos diciendo que paguen lo que deben porque deben muchísimo porque nos han estado saqueando durante toda la vida y es el momento en que ya deben pagar me da igual que exista una curva de esto o lo otro que diga que van a pagar lo cierto es que mientras en unos países paguen cero pues hacen el dumping este fiscal a partir del cual si no nos ponemos todos de acuerdo globalmente porque los impuestos sean más o menos homogéneos en todos los países y haya unos paraísos fiscales que les cobren cero pues nos van a estar robando a través de los impuestos justamente Fernando rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo así que una última intervención y pasamos a un minuto de cierre así que rápidamente bueno una última intervención aparte de la curva de la fer no sé si fue pintada en una servilleta pero grandes inventos de la humanidad han nacido en las servilletas de las cafeterías se verificó se verificó cierta no solo en Estados Unidos sino en otros sitios hay un punto en el que un óptimo en el que a partir de ahí como se aumenta el número de contribuyentes pues se recauda paradójicamente se recauda más lo que sí tienen los impuestos y esto es un hecho es un efecto los altos impuestos es decir un efecto expulsión a partir de ciertos tipos lo que haces es que destruyes economía la gente deja de producir lo que he comentado antes del el que da clases de inglés por la tarde si mañana pongamos por caso a los muy ricos les enchufamos un impuesto del 80% se van Fernando perdóname si quieres termina te dejo termina no no te dejo tu minuto de conclusión es decir este es tu minuto de conclusión si quieres para porque nos estamos quedando sin tiempo vale entonces si lo que queremos es mantener si lo que queréis si estáis interesados es en mantener el sistema el estado social si lo que queréis es mantener el estado del bienestar que tanto os preocupa deberíais defender que los impuestos fuesen bajos para que todo el mundo pagase es decir que no se produjese ese crowding out esa expulsión de los contribuyentes por la parte de arriba y por la parte de abajo es decir que no recaiga todo de las rentas medias que es lo que recae ahora y aun con todo hasta las rentas medias intentan hacerle trampas a Hacienda y supongo que tú las conocerás todas es decir al final todo el mundo está intentando engañar y si está intentando engañar es porque los impuestos son altísimos en cualquiera de las clases sociales en cualquiera de las escalas que cojamos y ya termina pues muchísimas gracias Fernando por ceñirte al tiempo si queréis os queda un minuto cada uno 30 segundos incluso porque tenemos que terminar de conclusión continuaríamos este y otros tres programas hablando del tema pero necesitamos acabar así que Víctor empezamos contigo una pequeña conclusión yo creo que el gran reto que tiene en este momento el sistema tributario es hacer tributar a la riqueza adecuadamente para ello es necesario ser eficaces en la lucha contra los países fiscales y las medidas fundamentales para que que están puestas en marcha por la comunidad internacional básicamente el intercambio automático de información y la directiva ACIS para hacer tributar a las multinacionales donde realmente obtienen sus beneficios requiere que haya supervisión por parte de la comunidad internacional una supervisión eficaz una supervisión potente como hemos visto que es capaz de hacer por ejemplo con Grecia cuando se trata de hacer cumplir sus compromisos y sanciones para los incumplidores muchas gracias Liliana si yo no apuesto para nada por un estado de bienestar me parece absolutamente insuficiente y falso yo voy por un tipo de organización social que garantice la transparencia la participación la democracia y unos mínimos unos mínimos vitales como los que se están pidiendo desde muchas mareas la marea azul la marea blanca la marea verde realmente esos mínimos vitales para que la población superviva y no exclusivamente en España sino en todo el mundo para que no nos matemos dentro de poco por las guerras del agua del petróleo etcétera etcétera como se está como está sucediendo pues garanticemos esos mínimos esos mínimos no se puede garantizar más que recaudando y obviamente los que tienen que pagar porque son los que deben y los que no están pagando son los más ricos las corporaciones financieras muchísimas gracias bueno pues gracias por haberos ceñido en este sprint final del debate al tiempo que teníamos ha sido un verdadero placer muchísimas gracias a los tres Liliana, Fernando, Víctor un placer espero que volváis con nosotros próximamente así que nada tenemos que terminar este es nuestro último programa de eco de esta temporada vamos a volver en septiembre estamos remodelando toda la programación todo cómo hacemos este programa y vamos a volver con muchísimas novedades pero no queremos irnos sin como siempre recordaros un par de cositas en primer lugar queríamos recomendaros un libro un libro de Juan Hernández Vigueras que también un compañero que ha colaborado también en la realización de este programa el casino que nos gobierna trampas y juegos financieros a lo claro en clave intelectual recomendable para bueno pues entender muchas de las cuestiones y de los elementos a veces técnicos que hemos hablado en el programa y también queríamos recomendaros delincuencia finanzas y globalización que es una edición a cargo de Armando Fernández de Steinco del centro de investigaciones sociológicas un compendio de artículos relevantes acerca de los temas y acerca de esas prácticas a veces que escapan al sector público al estado y que desde esta mesa hemos tratado de debatir con respecto a los no nos queríamos ir o no queríamos cerrar esta temporada sin hacer en primer lugar una mención al 15M a Toro Pasado bueno pues muchas de estas cuestiones las sacaron en las plazas durante esos años este colectivo y pues nada más un debate que organizado por economistas sin fronteras e inspiración que será el próximo 19 de mayo a las 19 horas en el aula 3 de la Escuela relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid donde estarán José María Mella miembro del colectivo EconoNuestri y profesor de la Universidad Autónoma Lara Pietrikowski perdón por la pronunciación y Rodolfo Rietzky nos hablarán de los paraísos fiscales ahí os convocamos nada más nosotros próxima temporada en septiembre no nos perdáis la pista vamos a volver como siempre con muchísimas novedades nada más a difundir el programa muchas gracias